Yo soy muy pragmática, soy muy práctica y me parece que es necesario conocer bien la realidad. Creo que tenemos una buena ley del aborto, una buena ley de interrupción voluntaria del embarazo, una modificación que se ha producido hace año y medio y que es una ley garantista. Lo que hay que hacer es desarrollar esa ley, como acabo de decir, hay que garantizar que las mujeres pueden interrumpir voluntariamente su embarazo en todo el territorio español, en condiciones de igualdad, de salubridad, de intimidad, en las mejores condiciones posibles y que eso es todavía un desideratum en este momento y no se está produciendo en todo el territorio español y fundamentalmente en el ámbito rural. Por lo tanto, tenemos que seguir trabajando en ampliar, en mejorar, en desarrollar, en hacer cumplir la ley que tenemos.